Ay de mí, llorona, llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte No dejaré de quererte Un beso de el vino más alto, llorona, a ver si te divisaba Como el vino era tierno, llorona, al verme llorar, llorar Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte No dejaré de quererte No dejaré de quererte Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay 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 Gracias por ver el video